A 21 años del Caracazo, Liliana Ortega, presidente de COFAVIC, dice que la impunidad reina en el país. Carla Sacedo Flores nos cuenta que desde esa organización rechazan la manera como se ha llevado la investigación. Ortega lamenta. Lamenta que los familiares de las víctimas no sean parte de la investigación. Señala que en 21 años COFAVIC ha colaborado con la justicia. Creen que las instituciones están siendo utilizadas. ¿Por qué el resto de los familiares de las víctimas no han confiado en el Estado venezolano, no han acudido y no han enviado la información necesaria para que se puedan esclarecer los hechos? ¿Qué es lo que ha pasado con la investigación que no ha dado credibilidad para las víctimas? Desde COFAVIC lamentan que hasta la fecha no existan responsables ni condenados por los sucesos del Caracazo. Señalan que los expertos que adelantan la investigación quieren subestimar la inteligencia de las víctimas. Nosotros lamentamos en COFAVIC profundamente que instituciones académicas que merecen nuestro mayor respeto sean utilizadas para criminalizar a las víctimas. Eso no tiene precedente en la historia de América Latina. COFAVIC pide la presencia de expertos internacionales en el caso. Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión. Gracias. 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 Gracias.